Ando con una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores. Una peli roja pa' la bolsa de valores, con una morena con tres cargadores. Ando con una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores. Una peli roja pa' la bolsa de valores, con una morena con tres cargadores. Rantantantantantantan Yo lo voy agarrabando Rantantantantantantant Pa' que no te sofocando Rantantantantan Yo lo voy agarrabando Rantantantantantant Pa' que no te sofocando Me puse la cadena en el cuello Y salí con un flow cabrón La gorra todavía tiene el sello Y en la cinturón Pitolón, pitolón, pitolón Ando